En la zona de Sopocachi, la división de homicidios ha encontrado a una mujer de 40 años totalmente intoxicada con alcohol y la trasladaron al hospital de Cotahuma. Realizadas las investigaciones, esta mujer, que tiene su puesto de venta en la Feria 16 del Alto, había consumido bebidas alcohólicas en diferentes zonas de la ciudad. Pero no se sabe cómo fue a parar a la zona de Sopocachi. Sin embargo, lo peor es que está bajo su responsabilidad siete hijos a los que deja abandonados. Como explicó el subdirector de la PELCC, Coronel Juan José Donaire. Esta mujer ha sido encontrada, reitero, en vía pública con una afectación severa de salud, pero ya se tienen las referencias, reitero, es una intoxicación alcohólica de momento que da como diagnóstico inicial y asimismo probablemente la administración de alguna otra sustancia durante este recorrido oscuro, vale decir, en lugares donde no se tienen todavía las referencias ciertas. Da también a observación el ámbito de irresponsabilidad. Esta mujer estaría a cargo de siete hijos que durante todo este tiempo estarían solos y habría un marco de observación de la entidad que tiene a su cargo, vale decir, la Defensoría, este tipo de seguimientos y que ya en una primera instancia seguramente han sido devueltos o restituidos a esta mujer, pero que sin embargo continúa desarrollando este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!